2014 será conocido en el ámbito de redes sociales porque fue el año de la compra de WhatsApp por parte de Facebook por 22.000 millones de dólares. Es una compra muy importante porque precisamente Facebook está perdiendo mucho público joven y que se está yendo a las aplicaciones de masajería instantánea y a Instagram. Y Instagram y WhatsApp son las últimas dos grandes compras de Facebook. Luego Twitter está teniendo serios problemas para atraer, para mantener, mejor dicho, a los nuevos usuarios. Es una herramienta muy popular entre los usuarios heavy users que se dice en Internet, pero a los nuevos usuarios les cuesta mucho aprender la herramienta. Y los inversores es lo que más temen en Twitter. Y entonces Twitter está lanzando nuevas funcionalidades poco a poco y una de las que más se teme es la editorialización del timeline, es decir, como Facebook con el News Feed. Entonces 2015 va a ser un año muy, muy importante para Twitter. Y luego YouTube también está teniendo serios problemas para mantener su talento porque los youtubers están cobrando cada vez más dinero y lo están fichando las grandes cadenas. Y también está compitiendo por Facebook y Twitter que están trabajando en sus propios servicios de vídeos. Y nos espera un 2015 apasionante.